Hola, mi nombre es Camila, mi papi se llama Carbio Saen, se dedica al comercio y tiene un local de ropa en el centro comercial de Nuevo Amancer. Por la emergencia sanitaria no estamos atendiendo, pero pronto lo volveremos a hacer. Por tu seguridad, quédate en casa. Feliz Día del Trabajador. Mis padres trabajan en el hospital de la policía, son licenciados en enfermería, se encargan del cuidado y la atención de los heridos y los enfermos. No sobrecargues su trabajo. Por favor, por mí, por ti, por todos, quédate en casa. La profesión de mi mamá es enfermera. Como enfermera, ayudamos a las personas que se encuentran enfermas y con necesidad de cuidados hasta lograr su completo bienestar, tanto físico como emocional. Es por eso que en esta pandemia que estamos viviendo te pedimos que te quedes en casa. Y feliz Día del Trabajador. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Christopher Aguirre y les presento a mi papá, Javier Aguirre, profesor de Leyes de Tránsito y Trabajo en la Neta. Con ustedes es mi papá. ¿Cómo están? Muy buenas. Como dijo mi hijo, trabajo en la Neta, soy director de Leyes de Tránsito. Me dedico a dar la formación a los nuevos conductores que van a sacar su licencia por PMB. También doy charlas en instituciones educativas y instituciones gubernamentales de Leyes de Tránsito. En este día tan especial, por el Día del Trabajador, les mandamos un mensaje a todos aquellos que están trabajando desde su hogar, a todos aquellos que no pueden trabajar. Y los que están al frente en este momento crítico para todo el mundo. Que sigan adelante. Su esfuerzo es bien recompensado y viva el trabajador. Buenos días, profe. Mi nombre es Karol. Le presento a mi papá. Buenas noches, profe. Mi nombre es John Elquango. Soy el papito de Karol. Pues yo me dedico, mi profesión es taxista. La forma en la que yo apoyo a la sociedad, pues en estos momentos es brindando el servicio de taxi a las personas que lo necesitan. Y con mi hija, pues lo único que queremos pedirles a todos ustedes es que se queden en casa para, entre todos, tratar de terminar con esta pandemia. Cuídense mucho. ¡Chao! Buenas tardes, mi nombre es Karen Paredes. Mi trabajo es ser chef, soy responsable de la producción de alimentos, desarrollando nuevos platos y nuevas combinaciones, para sorprender a los clientes con sus presentaciones e innovaciones. Uniones de alimentos, con el fin de llevar a sus paladarles una cucharadita de felicidad. ¡Feliz día del trabajador! Les presento a mi papá. Él se llama Diego Yare y trabaja en el Hospital de Elías. Como ya lo dijo, mi nombre es Diego Yare, trabajo en el Hospital de Elías. Soy el responsable y líder de abastecimiento de medicamentos y de insumos médicos, para todas las especialidades que nosotros damos atención y brindamos el servicio a él. ¡Feliz día del trabajador! Buenas tardes, yo me llamaría Yume y mi mami se llama Nelly Muyo y ella trabaja en área de cobranzas y le agradezco por su mayor esfuerzo y trabajo. Buenas tardes, yo trabajo en el área financiera como asistente de cobranzas. Estoy muy feliz por mi trabajo. En el momento estoy trabajando desde casa y quiero felicitar a todos los maestros por su trabajo y esfuerzo, al igual que a todos los papitos. ¡Feliz día del trabajador! Mi nombre es Paula Yumbo y mi papi se llama Juan Carlos y trabaja en el supermercado Santa María. Mi trabajo en el supermercado Santa María es el administrar que todos los productos lleguen en buen estado para un buen servicio del cliente. Mi trabajo se ha vuelto muy importante ya que nosotros estamos sirviendo a la comunidad en estos momentos difíciles, abasteciéndoles a cada uno de ustedes con productos de primera necesidad. Quiero desearles en este día que tengan un feliz día del trabajador. Mi nombre es Tomy Tua Panta, mi mamá es bioquímica farmacéutica. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Acuña, yo sirvo en el hospital Carlos Andrade Marín. Lo que hago es validar y revisar todas las indicaciones de los medicamentos dados por los médicos para un uso correcto de los dos pacientes. Mi papá es jefe de crédito. Buenas tardes, yo coordino a todo el personal de analistas de crédito con la corporación favorita. Cuídate y quédate en casa. ¡Feliz día del trabajador! Buenas tardes, yo soy asesor técnico, trabajo en DataFast. Mi función en la empresa es ver y verificar de que todo lo que esté relacionado a la tecnología, computadoras, servidores, router, funcione de manera correcta, brindando un servicio a los clientes y a las personas de la oficina. Muchas gracias. ¡Feliz día del trabajador! Buenas tardes, mi nombre es Marcos Naranjo, les presenta a mi papi que es policía nacional. Buenas tardes, mi nombre es Marcos Naranjo, soy policía nacional, trabajo en la Jefatura Antinarcóticos. Nuestra misión es proteger a la ciudadanía y a los estudiantes de no consumir sustancias sujetas a fiscalización. En este video les dejo un mensaje para todos los niños que por favor se queden en casa con sus papitos y así nos ayuden a nosotros para combatir esta pandemia. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es David Moyolema, estoy en tercero, estudio en el Colegio San Pedro Pascual. Les presento a mi mamá que es comerciante. Buenas tardes, mi nombre es Fanny Pachacama, yo trabajo en el Centro Comercial San Roque, distribuyo carnes al por mayor y menor y les digo, por mí, por ti, por todos y por toda tu familia, quédate en casa. Mi mamá se llama y les digo, mi mamá trabaja en casa, mi mamá es ama de casa. Sí, yo soy ama de casa, ese es mi trabajo, hacer las cosas de mi hogar, como atender a mis hijos, lavar, cocinar y arreglar. Ese es mi oficio que yo tengo aquí en mi casa, ese es mi trabajo. ¡Feliz día del trabajador! Hola chicos, yo me llamo Daniela Cocer, hoy voy a presentarles a mi mamá. Buenos días, mi nombre es Andrea Álvarez. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en la Institución Educativa Santa Teresita. Soy maestra del quinto año de Educación Básica. ¡Mami! ¿Puedes darme un mensaje sobre esta cuarentena? El mensaje que quiero transmitirles a todos ustedes es que cumplan con todas las reglas que el gobierno nacional nos ha impuesto a todos nosotros. Por favor, cuidemos a nuestras familias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es don Javín Sánchez, el nombre de mi padre es Raúl Sánchez y les voy a hablar de su profesión. Buenas tardes, profe. Bueno, mi profesión es, yo soy comerciante, yo me dedico a vender mercadería, a importar mercadería y ropa colombiana. Nosotros tenemos locales en el Centro Histórico y valoren su trabajo, valoren el tiempo ahorita con familia y quédense en casa. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Icasa, padre del alumno Carlos Icasa. Me dedico a lo que es fabricación de maniquíes y lo que es serrajería en general. Hola, mi consejo para ustedes es que se queden en casa, salgan su vida. Trabaja como encargada del punto de venta en Fiveca. Así es, trabajo como encargada del punto de venta en Fiveca. Mi prioridad es atender las necesidades de todos nuestros clientes dispensándoles de medicinas y de artículos de primera necesidad. ¡Quédense en casa! ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Feliz Día del Trabajador!